No fuimos Desde cuando están hablando Y los míos vacilando Con mi team estoy armando Win Madrid, me estoy volando El beat está sonando Y mis chicas están creando Y tu beat que está saltando Ando a Chile, estoy sumando Desde cuando están hablando Y los míos vacilando Con mi team estoy armando Win Madrid, me estoy volando El beat está sonando Y mis chicas están creando Y tu beat que está saltando Ando a Chile, estoy sumando Ey, ya me ve Estoy haciendo hit por mí Quiero 100 Valor viendo el papel Like subiendo de nivel Otra vez, ni entrené Ya me vino al nacer Este flow de 0 a 100 Y si todo suena bien Mejor cállese Que no te Míreme por la TV Voy a hacerla por mi ley En la mía todos los days En la vía del mixtape Para que escuche tu babe Y que llegue al MD Que es lo que Ya me sé Que hay que hacer Es un juego Otra vez Meto flow No hay estrés Siempre voy Más que flex Un, dos, tres Y clavo diez Un don que me dio el ayer Un dio que me vio crecer Humo no me deja ver Quiero oro Yo no jodo Y marchar Ey, ey Meto todo a mi modo Pa' ganar Ey, ey No me viro Bendecido y con aval Ey, ey Consentido No me tiro Pa' estar mal Ey, ey Quien sonar Quiero ver Demar Estrella All-Star Gucci pa' mamá ¿Desde cuándo están hablando? Y los míos vacilando Con mi team estoy armando Wee Madrid Estoy volando El beat está sonando Y mi chique están creando Y tu beat que está saltando Ando Chile estoy sumando ¿Desde cuándo están hablando? Y los míos vacilando Con mi team estoy armando Wee Madrid Estoy volando El beat está sonando Y mi chique están creando Y tu beat que está saltando Ando Chile estoy sumando